Buenas tardes, dame ese caballero, con ustedes, Eddy Miró y también, Eddy, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, encantado de estar con los collares tuyos. Eddy, ¿dónde naciste y cuál es tu nombre completo? Nací en Humacao, Puerto Rico, el 25 de marzo del 35, el 25 cumpleaños, ya lo saben. ¿A qué edad comenzaste a trabajar en los medios de comunicación? Empecé desde la escuela, desde la Centra de la Jai, de ahí pasé a Radio Río, que ya no existe, y Alicia Morena, que trabajaba en Radio Río, pero yo que estaba ahí adentro, me presentó a Tommy Muniz, Tommy me aprobó, y ahí llegué adelante, es historia. ¿Cuántos años tuviste en el show de las 12? 40 años. ¿Y entraste en qué año? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Aparte de eso, me enteré que fuiste libretista, ¿para qué fuiste libretista y para qué proyecto? Muchos, muchos. Empecé con los libretos, aprendiendo con Emilio Ecke, después estuve con Tommy, por supuesto, y Arbogasto, me sé, también. Arbogasto, me acuerdo. Y las películas que escribió para Machuchal. El Ibaro Millonario, el alcalde de Machuchal, y todo por ahí. ¿Trabajaste en películas? Sí. ¿Obras de teatro? ¿Perdón? ¿Trabajaste en obras de teatro? No. 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 Bueno, Eddie, te deseaba mucho encendente, el pueblo de Puerto Rico te ama y te quiere. Yo me acuerdo cuando Guayciba tocaba aquí en el show de las 12, que fuiste muchas veces animador. Y me alegro conocerte, me alegro que estés en salud, que Dios te bendiga siempre y te dé muchos años de vida. Amén. Gracias. Te quiero. Ok. 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 Ok.